Ha llegado a mi vida el amor Sin que yo me diera cuenta o a brindar Estás dentro de mi pecho, ya lo ves Y de aquí no ha de salir mi corazón Estás dentro de mi pecho, ya lo ves Y de aquí no ha de salir mi corazón No comprendo ni por qué me enamoré De tu boca, tu sonrisa y tu mirar Me tienen ilusionado que caray Tus ojitos y tu forma de besar Me tienen ilusionado que caray Tus ojitos y tu forma de besar Godos Producciones La promotora más joven del Perú Todos dicen que locura es temor Sin saber lo que uno siente de verdad Acta el cura por centura dijo bien No hagan caso lo que digan los demás El destino el que nos hizo juntar Para ya nos separarnos nunca más Mi cariño es eterno para ti Compañera de mi vida, mi ilusión Mi cariño es eterno para ti Compañera de mi vida, mi ilusión Serás la compañera de mi vida Mi amor y mi única ilusión Eso sí No comprendo ni por qué me enamoré De tu boca, tu sonrisa y tu mirar Me tienen ilusionado que caray Tus ojitos y tu forma de besar Me tienen ilusionado que caray Tus ojitos y tu forma de besar En Lima, mochilas de mar Zapatería Villegas Imponiendo el amor Allá en ti Todo dice que locura es temor Sin saber lo que uno siente de verdad Hasta el cura por centura dijo bien No hagan caso lo que digan los demás El destino el que nos hizo juntar Para ya nos separarnos nunca más Mi cariño es eterno para ti Compañera de mi vida, mi ilusión Mi cariño es eterno para ti Compañera de mi vida, mi ilusión Mi cariño es eterno para ti